¡Suscríbete al canal! El deseo siempre ha estado, pero hay que saber reconocer cuando ya no estás más Muchas gracias a todos, desde luego Para mí, este momento siempre va a quedar en mi memoria y en mi corazón Ojalá, una vez terminado esto, puedan pasar a esa portería que tantas alegrías me dio Y tantas satisfacciones me dio siempre Ya fue el gol